Enfoque en la voz de los que son noticia. Ellos no pueden decirse ignorantes. Ellos tampoco pueden decirse ignorantes porque para ellos, para sus patrones, es un negocio. Para los que les pagan a ellos, para los que de verdad les matan, es un negocio. Todas esas empresas tienen, desde luego, intereses en el litio. Aquí se garantiza que no pase lo mismo que hicieron durante tres décadas algunos presidentes, donde se concesionaba de forma discrecional a las industrias mineras y que todas las ganancias eran, desde luego, para extranjeros. Y mencionarlo y darle luz es importante en un momento en que México se está acercando peligrosamente a la cifra de las 100.000 personas desaparecidas. Llevamos hundidos en esta tragedia demasiados años y nos parece importante también relevar ante la atención pública que no está sucediendo porque se van, como dijo algún gobernador, están siendo desaparecidas. Entonces necesitamos también parar la impunidad para enviar un poderoso mensaje de cero tolerancia a esta práctica o de otra forma nuestro país no va a poder virar el sentido en el que va esta tragedia. Creo que Occidente usó a Zelensky en contra de Rusia e hizo todo lo posible para fortalecerlo a él y el deseo de ignorar los acuerdos de Minsk. Bueno, Occidente es una nación amplia, es Estados Unidos y los británicos. El resto de Occidente, incluida la Unión Europea, son ahora solo servidores obedientes. Zelensky dice muchas cosas, depende de lo que bebe o lo que fuma. No puedo comentar lo que declara una persona tan poco razonable. Enfoque en noticias. Claridad en información.